El Centro de Estudios Espinoza Iglesias, CEI, aseguró que se requieren candados para evitar que los coordinadores estatales propuestos por Andrés Manuel López Obrador sean un poder paralelo y no aspiren a convertirse en gobernadores. El también presidente del jurado calificador del Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018 organizado por Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEF, explicó que lo ideal es una regulación de las funciones de los coordinadores estatales, algo como pasa con los funcionarios, que no pueden trabajar en alguna empresa privada después de servirle a la función pública, dijo el economista El Sol de México. Los coordinadores estatales no pueden ser poderes paralelos a las entidades federativas, sino complementarios, afirmó De La Torre García. La estrategia de que el gobierno del virtual presidente es correcta cuando plantea ahorros por tener un coordinador estatal, en lugar de tener una multiplicidad de delegados, agregó el economista. El fondo Infraestructura Social Municipal en muchas ocasiones ha generado desigualdad, sobre todo a nivel rural y semiurbano, en lugar de corregirla Rodolfo De La Torre dijo que hay margen para reducir algunas prestaciones y remuneraciones, porque los costos de los altos mandos son semejantes a países como Holanda, Noruega y Suecia. ¡Gracias!